¿Qué negocio es recomendable si vivo en el extranjero y quiero hacer negocios en Estados Unidos? Aquí le voy a explicar paso a paso lo que es más conveniente. Para los extranjeros en Estados Unidos, existen dos opciones, una corporación y una LLC. La diferencia está en cómo cada una de estas tributa. La tributación en algunos casos es complicada y si no se hace bien, usted va a tener que pagar miles y miles de dólares de multa. Empecemos cuando necesitamos tener un negocio que se desarrolla dentro de Estados Unidos. Es decir, que está efectivamente conectado con este país. Si usted opta por crear una corporación, va a tener que presentarse la forma 11-20. Por todos los ingresos brutos, menos los gastos relacionados al negocio y por el profit o la ganancia, se va a tener que pagar el 21% de impuestos. Una vez que se quieran repartir dividendos, los dueños, los socios, van a tener que ser retenidos el 30% sobre el total que se va a distribuir y a su vez van a tener que presentar la forma 10-40-NR. Estamos hablando de un negocio efectivamente conectado en Estados Unidos. Si los propietarios de la empresa tienen 25% o más de acciones de participación en el negocio, va a tener que presentarse la forma 5472. El no presentar la forma 5472 le podría provocar una multa de hasta $25,000 por cada una de las formas no presentadas o presentadas tarde. Ahora, analizamos la Limited Liability Company. Una Limited Liability Company es primordial que sea de más de un miembro, es decir, de dos o más. Porque si es de un solo miembro, de una sola persona, para los extranjeros se convierte en una forma 11-20. Me daría lo mismo. Entonces, es necesario hacerlo de dos miembros. La persona que quiere establecer un negocio acá puede tener el 99.99% y tener un miembro adicional que puede ser 0.001%. De esta manera, ya son dos personas, dos miembros los que son propietarios y no tengo que presentar este tipo de declaración. En este caso, se tiene que presentar la forma 1065. Analizamos entonces los ingresos brutos menos los gastos ordinarios y necesarios. Significa que son importantes para el negocio. En este caso, ya tenemos el profit o la ganancia. En primera instancia, esto es una entidad de paso. No está sujeto al 21% como el caso de las corporaciones. Aquí es una entidad de paso. Cuando se distribuyen las ganancias, se debe retener el 37% sobre el impuesto. Pero tomen en cuenta esto. 21 más 30, 51%. Y acá, 37%. Entonces, hay una ventaja fiscal. Si usted vive en el extranjero y no tiene participación activa, es posible que no tenga que presentar la forma 1040NR. Pero si tiene participación activa y presenta la forma 1040NR, los ingresos que tuvo aquí, usted puede utilizar el porcentaje que fue retenido como el pago de los impuestos federales y en ocasiones, en la gran mayoría, de acuerdo al monto, recibir un reembolso. En este caso, cuando usted presenta la 1065, no tiene la obligación de presentar la 5472, que es la forma que le podría producir 25,000 dólares de multa. Entonces, para usted, ¿cuál es la conclusión final? ¿Una corporación o una limited liability company de dos miembros? No se pierda el siguiente episodio de cómo tributar cuando los dueños son extranjeros con un negocio efectivamente conectado en Estados Unidos. Muchas gracias.